Oye, 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 oye Estoy en Florida el nombre de Parana, oye Yo soy un tigre, mi pana, que lo que mi pana Tienen que darme mis respetos, respeto Si no me dan respeto, con honor yo les respeto Oye palomo humano, yo lo cojo el paso Yo soy un palomo humano, yo lo cojo Big Max Yo soy un bacano, mi pana, que bacano Y los tigres del paso, yo pienso que uno no es bacano Ve, checar a mi pana, yo llegué hasta arriba Y el que me tire a mi, yo le rompo la barriga Yo soy un tigre, mi pana, de verdad Y el que me tire, juro que los partos no le paro a na Cheque esta vaina, hey, uno es de verdad Uno no es inocente, mi pana, no digo na A veces yo me pongo mis pana, no digo na Y de verdad, verdad, la demás se te nota De verdad, mi pana, yo no digo na Yo me puedo superar Y si yo no me supero, esto es parte de humildad Y las pilas de personas no saben lo que va a hablar Y antes de usted hablar, analízalo, papá Ja, cojalo tranquilo, esto no me tiro Esto no es por hablar, mi pana, es que yo estoy partido Pilas de personas hablando, pilas de porquerías Toma esto pa' que tú veas que te duele la barriga Oye, mi pana, yo soy dominicano Apoya a los bacanos, los buenos no a los malos Pilas, pilas de personas fumando la marihuana Si sabes dónde estás metido, si sabes de rana, mano Esto es bacano, mi pana, yo soy bacano Me gusta rar, mi pana, y lo que me gusta, yo puedo hacerlo Es un bacano, mi pana, no cojo de esa Si cojo de esa, se te rompe la cabeza Oye, mi pana, esto es de verdad Te lo digo, pana, coño, yo sí soy rar Yo sí lo puedo gritar, porque yo sí soy rar Y si yo no fuera rar, pa' que yo diablo voy a hablar Ja, coño, palomo, tú no eres de nada Yo tengo una vaina heavy que nadie lo va a lograr Ja, oye, mi pana, pana, yo no digo na Y pa' tu hablar, mi amiga, la juro que te voy a quitar Vígan, flotea, no quites manita Yo quiero el beat Ja, vígan, flotea Respeta pa' los tigres bacanos de allá del patio Vígan, flotea, a lo que es mi gente Ja, no quites Chau